ok este es el vídeo número 182 del curso de proyectos de software esta es la vista que tenemos actualmente para presentar datos de tipos de vehículo este es el selector en el que podemos indicar cuántos elementos queremos mostrar por página acá en la parte inferior está está el control o los controles de de paginación primera página página anterior página actual página siguiente página última acá nos dice cuántos registros estamos mostrando del total aquí podemos realizar bus que a ver intentemos buscar por ejemplo bus ahí aparece digamos si borramos ahí el contenido busquemos ahora motocicleta esta motocicleta normal o simplemente motocicleta y motocicleta deportiva ok listo hay algo un detalle y es que estos bordes de la tabla y este control no se muestran lo mismo se muestran como si fuera un control sin estilo bueno este sí tiene mejor apariencia el input pero este elemento no intentemos lo siguiente a ver lo va a preguntar acá chargipitín le voy a decir tengo una tabla creada con data tables y el selector que permite seleccionar cuántos elementos se muestran por página aparece aparece sin estilos como se muestra en la primera imagen en otra en otra presentación se muestra con estilos segunda imagen voy a pegar la imagen aquí y enviamos la solicitud a chargipitín veremos la respuesta ahí me faltó incluir algo que dijera qué se debe corregir en la especificación de la tabla ok esperemos la respuesta dice parece que tienes un problema con la aplicación de estilos al selector de cantidad de entradas por página en data tables ok dice verificar la inclusión de css de data tables es el primer requisito que efectivamente se está realizando dice revisar la consola del navegador abre la consola de desarrollo verifiquemos a ver si no hay nada raro no aparece ningún error o advertencia pero no se está aplicando el estilo inclusive esta es toda la tabla dice table bordered seguramente nos falta incluir esta este estilo vayamos hasta el código en el editor table bordered regresemos aquí al navegador y ahí ya se muestra mejor por lo menos esa parte ya mejoró ok listo pero este elemento sigue sin estilo que puede estar pasando ahí voy a inspeccionar esto tiene name formselect formselect sm esas son las clases verifiquemos las clases que tiene este control acá customselect customselect sm formcontrol formcontrol sm es como si no le aplicara los estilos lo voy a copiar aquí estas son las clases que tiene son solamente dos mientras que el de la demostración tiene más tiene más clases la segunda demostración tiene estas clases para el control select el primer control select tiene estas clases que puede estar ocurriendo aplica estilos diferentes quizás por la versión de la librería hagamos lo siguiente vayamos hasta la parte inferior miremos a ver si por aquí se encuentra data tables demo este archivo data tables demo.js antes viene data tables bootstrap 4.min quizás quizás esto quizás esto es lo que está evitando que se muestren bien estos elementos puede ser listo aquí está comenzando versiones voy a dejar hasta este punto y ya en el siguiente vídeo nos encargaremos de corregir ese problema aquí ya se menciona data tables revisaremos esta parte en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo